hola qué tal yo soy luna y la receta de hoy es como para no estarse mucho rato en la cocina y hacer algo rico y sobre todo muy nutritivo y fácil aquí está la lista de los ingredientes le pueden dar pausa para verla con detenimiento y también la van a encontrar en la caja de información de este vídeo aquí ya tenemos listo lo que vamos a necesitar les voy a mostrar las sardinas es una latita de estas pequeñas también vamos a necesitar tortillas de harina si las compran compren las de las grandes y si las hacen en casa hagan las grandes y delgaditas para no comer mucha harina yo les dejo el enlace para que vean la receta de la casa para tortillas de harina en la caja de información y al final y vamos a la estufa donde vamos a poner una sartén ya calientita el aceite de la lata y en cuanto se evapore el líquido que trae que quede solo el aceite agregamos la cebolla en este punto pueden agregar chile verde picado si les gusta con chilito que le da un sazón también riquísimo esta vez aquí lo vamos a hacer sin chile entonces no le agregamos chile en cuanto se acitrona la cebolla vamos a agregar el ajo y este está más rápido que la cebolla entonces en cuanto empieza a salir el aroma del ajo frito agregamos los champiñones que aquí tenemos también listos y los vamos a estar moviendo deben de mezclarse con lo que ya tenemos en la sartén y cubrirse con el aceite para que se empiecen a acitronar aquí liso falta aceite entonces le vacío el resto de aceite de la latita y a mover y mover hasta que se acitronan no se tarda mucho sobre todo si tienen el fuego alto es rapidito entonces agregamos las sardinas las pueden abrir antes y sacarles el huesito el espinita o bien ponerlas así con todo como están muy suaves las vamos a ir troceando con la palita en lo que las vamos mezclando y agregamos el perejil fresco picado junto con sal y pimienta negra molidas al gusto un poquito de sal acuérdense que la sardina ya tiene su propia sal que es bastante bueno pues entonces vamos a mezclar esto hasta que no haya ningún líquido en la sartén y nos vamos al comal que ya está bien caliente rociamos con aceite en aerosol y ahí vamos a calentar nuestras tortillas que esté muy caliente el comal para que en dos volteadas esté lista nuestra tortilla bien calientita y nos vamos a hacer la burrita ponemos una hoja de lechuga y bastante sardina con champiñones que queda súper rica una rebanadita de jitomate y vamos a doblar primero al centro doblamos por abajo damos la vuelta y listo aquí la voy a atorar con un palillo de dientes de esos de madera para que no se nos desdoble y nos vamos al plato que ya tenemos bien adornadito con la guarnición de jitomate lechuga champiñones crudos puede ser cebolla puede ser un chilito verde asado o frito y quedan buenísimas espero que les haya gustado la receta que la hagan en casa y me encantaría que nos dejaran un me gusta sus comentarios y que se suscriban al canal desde luego invitadísimos a suscribirse un abrazo bye